Hola Jeteros de la Tierra del Amanecer, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende con Nana. En esta ocasión hablaremos sobre el Festival Outstar y las nuevas apariencias temáticas de Milla y Eudora, Estallido Pop y Hanabi Ninja Lunar. Primero, ¿Cómo les va con el evento Purificar Harmonia? ¿Ya obtuvieron la apariencia de Rafaela, Silphi Divino? Aún hay tiempo hasta el 23 de abril. Obtén todos los Techno que puedas cumpliendo las tareas diarias y consigue esta apariencia temática gratis. Ahora las nuevas apariencias de Milla y Eudora, Estallido Pop, ya están en la tienda. Obténlas durante su primera semana y disfruta de un 30% de descuento. ¿Cuál es tu favorita? A nada le encantan ambas. Recuerda que tenemos muchos eventos Outstar preparados con grandes recompensas. Ahora mismo tenemos el Festival Outstar, donde podrás ganar promo diamantes que te servirán para comprar apariencias con hasta 50% de descuento en la megaventa Outstar, del 20 a 25 de abril. También podrás usarlos en el sorteo de Denseo Iluminado por la Luna, donde podrás conseguir la apariencia temática de Hanar y Ninja Lunar. ¿Verdad? ¿Quieres qué hermosa? Nada y un montón están muy orgullosos de esta apariencia. ¿Qué otras recompensas te esperan en los eventos Outstar? Escucha bien, porque no te puedes perder estas recompensas gratis. Si aún no has participado cumpliendo tareas sencillas en el evento Último Biz de Altstar, podrás elegir una apariencia permanente. Hay 6 opciones para elegir y tienes hasta el 30 de abril. Además, inicia sesión del 15 al 17 de abril para obtener una recompensa gratuita. El efecto de regreso a base está allí de Pop y del 21 al 30 de abril tendremos el evento Academia de Héroes Allstar, donde Nano te dará una recompensa de héroe permanente. Podrás elegir entre Karina, Hummery, Gloob, Alpha o Luoyín. ¿Cuál será el que escojas, querido jugador? Y eso no es todo. Hay muchas más sorpresas por descubrir del evento Axar. Inicia sesión en el juego y ve a descubrirlos todas. Eso es todo por hoy. Nano se despide hasta el siguiente video. ¡Nos vemos!